Música Cada noche un amor Distinto al amanecer Diferente visión Cada noche un amor Pero dentro de mí Solo tu amor quedó Oye, te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida por más que te alejes de mí Que nada ni nadie hará Para que me olvide de ti Oye, te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Que siento tu vida por más que te alejes de mí Que nada ni nadie hará Que mi pecho se olvide de ti Para que mi pecho se olvide de ti Que me olvide de ti Que te alejes de mí Que nada ni nadie Que nada ni nadie hará Que mi pecho se olvide de ti Hará que mi pecho se olvide de ti Que nada ni nadie hará Que nada ni nadie hará Que nada ni nadie hará Que nada ni nadie hará